Fue la noche de Santiago y casi por compromiso Se apagaron los faroles y se encendieron los brillos En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacinto El almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por diez cuchillos Sin luz de plata en sus copas los árboles han crecido y un horizonte de perros ladran muy lejos del río Pasadas las tartamoras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo Yo me quité la corbata, ella se quité el vestido, yo el cinturón con revólver, ella sus cuatro corpiños Ni dardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de maca, sin bridas y sin estribos No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo, la luz del entendimiento me hace ser muy comedido Sucia de besos y arena, yo me la llevé del río Con el aire se batían las espadas de los lirios Me porté como quien soy, como un gitano legítimo Le regalé un costurero grande, de raso pajizo Y no quise enamorarme, porque teniendo marido me dijo que era mozuela cuando la llevaba del río Con el revólver, ella, sus cuatro corsajes Ni los narres, ni los coquillajes, no la pez así fina Ni los carreos a la luna reluisent de cet éclat Ses cuis se glissaient de mis mains, como de poissons surpris Una moitié en feu, una moitié glacé Ces cuis se parcourus, la mejor de los caminos Sur una puliche nacrée, sin bril ni étriera Je ne dirai pas en honnête ombre les choses qu'elle me dit La lueur de l'intelligence me rentrait courtois Salie de baisers et de sable, je la ramenai de la rivière Contre l'air se battaient les épées lisses Je me comportai comme je suis, comme un vrai gitano Je lui offris un grand panier de couture de paille rase Je ne voulus pas tomber amoureux Car alors qu'elle avait un mari Elle me dit qu'elle était jeune fille Quand je la menais à la rivière